La segunda sesión, que estos son 10 minutos de práctica, es simplemente para explicaros que esto que es muy sencillo, a veces es un poco raro para explicar a un cliente, pero si lo hacéis, se normaliza, porque esto es, mire, le voy a explicar cómo se entrena la mente, así es como lo vais a explicar, porque esto del estado de conciencia plena, no sé qué, tal, podéis decir, los procesos mentales mecánicos son tan potentes que hay un ejercicio de respiración en el que, utilizando el poder de la concentración, nos disociamos de los procesos mentales mecánicos o ordinarios, ¿vale? Con que digáis esto, porque si no parece esto demasiado exagerado y no tiene nada, no tiene nada, lo vais a ver ahora. Entonces le dices, esto como es un entrenamiento, es como a los perritos se les entrena mejor con una correa, ¿verdad? Y se le va diciendo, se le va, bueno, pues la correa o digamos el instrumento principal para tener una mente que te haga caso, porque la quieres sumisa pero atenta y relajada, lo que quieres es tener la espalda recta, y por eso hay que, no se puede uno recostar, ni ponerse así en el sofá, así, la mente es, o sea, si estás así, la mente está en acción y si estás demasiado así, la mente dice, me voy a relajar. Entonces, lo ideal es una postura donde la espalda está recta y le tienes que explicar esto y lo haces con él, ¿vale? Como si nos tiraran de un hilo de la coronilla hacia arriba, como si fuese un hilo invisible, como si fuésemos una marioneta, las manos en las piernas, primero les pones boca abajo, luego podrías estar así, pero tú, para empezar, les decís las manos sobre las piernas, porque las manos también indican, esto es pensamiento, esto es preocupación, entonces neutras, les dices, que esto es una forma de que la mente vea que no estáis en una situación de peligro, sino estáis tranquilos, ¿vale? Luego los pies, si están juntos, también esto hay información, separados a la altura de las caderas, con los pies también en línea recta, si estoy así, también estoy demasiado abierto, demasiado cerrado, recto. Hombros relajados, esto es como muy sencillo, muy tonto, pero de verdad que vais a encontrar a uno así, y si no le corregís, esto no está bien, las plantas de los pies tienen que estar sobre el suelo, y ya está. Entonces dices, esta es la correa, digamos, el instrumento con el que nos comunicamos con la mente para calmar a la mente. Luego decimos, yo no voy a cerrar los ojos, los vais a cerrar si queréis, pero igual, la mente se concentra más cuando estamos con los ojos cerrados. Entonces, con los hombros relajados, relajamos la cara, los músculos de la cara, y cerramos los ojos. Y los cierras con el cliente. Y empezáis a hacer este ejercicio, que lo tenéis escrito, y más o menos es lo siguiente. Desde esta postura, donde la mente ya está más o menos, le estamos dando un mensaje de que está y puede estar relajado, empezamos a tomar aire por la nariz, de forma consciente, somos conscientes del aire que entra por la nariz, y seguimos el recorrido del aire. Como pasa por la garganta, observar como pasa por la garganta el aire, llega a los pulmones, el pecho se hincha, y se deshincha cuando expiramos. Y lo primero que tenemos que hacer para controlar la mente, porque mente y respiración están directamente asociadas, es seguir por varios segundos, unos 10 segundos solamente, como cogemos aire por la nariz, la acompañamos como si fuese un invitado que entra a no estar a casa, la acompañamos de la mano, con nuestra atención, como pasa por la garganta, entra en los pulmones, sube el pecho, se eleva un poco, y con cada expiración se deshincha el pecho. Y cuando ya lo hemos hecho, 10 segundos, que han pasado más o menos 10 segundos, además de esto, le pedimos a la mente que empiece a estar consciente, o que tome consciencia de los pies. Esto es más difícil para la mente, porque no puede dejar de observar la respiración. Tiene que seguir concentrado en seguir el aire que entra en los pulmones y sale, y además de sentir los pies. Los pies, las sensaciones de los pies, el pie dentro del zapato, el calor del pie, dentro quizá la media o el calcetín, como la planta del pie está en el suelo, y a la vez seguir concentrados en observar la respiración individual. Con cada expiración y con la atención en los pies, seguimos profundizando en este estado de calma, y normalmente la mente va a estar cada vez más tranquila. Desde este estado de calma, que con cada expiración es mayor, seguimos subiendo y añadimos un nivel más complejo para la mente, porque vamos a intentar poner atención ahora de los tobillos a la rodilla, y a conectar con absolutamente todas las células que forman, desde los pies, los dedos de los pies, las uñas de los pies, la piel, los músculos, los huesos, los cartílagos, los juegos de los dedos, de los tobillos, toda la pantorrilla, los músculos, la rótula, intentamos conectar con todas. Y este ejercicio, realmente de conexión con la paz interna, la conseguimos, ahora que ya tenemos una parte del cuerpo en la que estamos tomando conciencia, y hemos respirado ya más de 20 veces conscientemente, desde la voluntad vamos a pedir a la mente que conecte este espacio de paz con el que hemos conectado o con el que hemos creado a través de la respiración consciente, con estas células que forman pies, tobillos, pantorrillas y rodillas, para que con cada expiración todas estas células reciban esta paz, y hagamos una conexión entre este punto de paz interno, que lo podemos situar a la altura del ombligo, dentro del ombligo, por ejemplo, con todas estas células, desde la observación y la gratitud, para que estas células reciban esa calma, que es tan necesaria para trabajar con eficacia, y desde esta paz aprovechamos este ejercicio para darle las gracias a estos millones y miles de células que no, de los que no somos conscientes y que hacen constantemente su trabajo día y noche. Si tenemos un rasguño, se reparan las células que forman la sangre, que forman las plaquetas, los glóbulos rojos, los blancos, las que forman los músculos, los tejidos, seguimos subiendo y seguimos profundizando en la respiración y le pedimos a la mente que tome conciencia de las rodillas hasta la cadera, de los muslos y de todas las piernas, de las dos piernas, a la vez, y que conecte con todas las células visualizando lo que os estoy diciendo, la piel que la rodea, la epidermis debajo, los músculos, los huesos, y desde la voluntad y la concentración le pedimos a la mente que conecte estas células de nuestro cuerpo con este estado profundo de paz, desde la toma de conciencia de su existencia y la gratitud. Seguimos respirando y observamos como cada vez estamos en un estado de más paz, porque las células responden, si lo estamos haciendo bien sentiremos un cosquilleo en los pies, un peso, el peso del propio cuerpo en el asiento, y desde esta paz, que cada vez es más profunda, no es que sea cada vez más profunda, sino que estamos más en contacto con ella, desde este espacio cada vez mayor, conectamos las caderas y los órganos internos de la parte inferior del tronco, de la cintura para abajo. Ahora ya no hay solo células que forman pieles, tejidos, músculos y huesos, también ya hay órganos en la parte inferior del tronco, conectamos a los riñones con esta paz, los visualizamos, la vejiga, los órganos internos, el intestino grueso, para que todas las células se beneficien de este estado de calma con el que estamos conectando a través de la respiración consciente. Y seguimos subiendo, utilizando nuestro poder de la concentración para poner mucha conciencia y atención a la parte central del cuerpo. Y en la parte central del tronco, desde el esternón a la cintura, también hay otros órganos, aparte de la piel y los músculos y los huesos, está el estómago, el bazo, el hígado, los intestinos delgados, parte de ellos. Y a todos ellos, a través de la expiración, con cada expiración, les llevamos este mensaje de paz, esta vibración de calma, sin juicio, con gratitud. Y seguimos respirando, cada vez observando que respiramos menos aire, porque nuestros procesos mentales han bajado de actividad. Por lo tanto, estamos usando toda la energía del cuerpo para conectar este estado de paz interno que nunca nos abandona, siempre está ahí, con el que siempre podemos conectar, y las distintas partes de nuestro cuerpo. Imaginamos incluso iluminarse los órganos dentro cuando reciben esta paz. Seguimos subiendo y sin perder atención a la respiración, ser conscientes a todo el oxígeno que entra. Y el dióxido de carbono que sale, entra oxígeno y dióxido de carbono y sale solo dióxido de carbono. Y nos centramos en la parte superior del tronco, desde el esternón hasta los hombros. Y conectamos esta parte del cuerpo con este espacio de paz. Visualizamos los pulmones dentro de las costillas, el corazón, el esternón, el esófago, los homóplatos, los hombros, clavículas, brazos, codos, manos. Si lo estamos haciendo bien, sentiremos calor en las manos y un pequeño cosquilleo. Porque estamos siendo conscientes del pulso de la sangre que lleva la energía a través de la sangre, alimentos y oxígeno a todas las células. Porque el oxígeno es uno de los requisitos o de las cosas indispensables que necesitan las células para la vida. Con cada expiración sentimos más calma y seguimos concentrados en la respiración, ahora con todo el cuerpo. Desde los hombros subimos nuestra atención al cuello y al cráneo, la cabeza. Relajamos y llenamos de paz. Conectamos desde la voluntad este espacio de paz con el cuello, la nuca por detrás, la garganta, en la cabeza la mandíbula, el cráneo, los músculos de la cara, el cuero cabelludo, el propio cabello, las pestañas, cejas, los órganos internos. Y seguimos respirando tranquilos, conectando ese espacio de paz con órganos como los ojos. Relajamos los ojos, la lengua, el aparato auditivo, los oídos, el mismo cerebro. Usamos la expiración para llenarlos de paz y conectar a todas las células que forman absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo y que les llegue esta vibración de paz. Como hemos acabado todo el cuerpo, ahora para finalizar el ejercicio intentamos pedir a la mente que observe y sienta de una vez todo el cuerpo desde la punta de los pies hasta todo el cabello, hasta la coronilla y que sienta como un todo el cuerpo, la energía de nuestro centro físico, nuestro cuerpo físico en paz, en calma. Y finalizamos el ejercicio imaginándonos en un huevo imaginario que dibujamos alrededor del cuerpo donde la paz de todas estas células, de la alegría, se expanden más allá de los límites de nuestra piel y responden con energía de paz y llenando de luz este huevo imaginario que hemos dibujado alrededor de nuestro cuerpo para permanecer así en alegría, paz y serenidad cinco segundos más. Cuando han pasado ya los cinco segundos damos las gracias internas a todo nuestro cuerpo por todo lo que hace, damos las gracias a nuestra mente por haberse dejado guiar por la paz y la serenidad interna a través de este ejercicio de conciencia plena o toma de conciencia de nuestro ser, de nuestro cuerpo, nuestra mente y también a nuestro corazón por conectar con esta paz y trabajar todos los días para nosotros. Y cuando hemos dado las gracias a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo psíquico, la mente y a nuestro cuerpo emocional y estamos realmente sintiéndonos realmente en paz, cuando lo hayamos conseguido por unos segundos en los próximos diez segundos poco a poco y cada uno a su ritmo vamos abriendo los ojos con tranquilidad y tomando conciencia de la silla y la sala. Gracias.